y aquí estamos una vez más haciendo unos vuelos con mi dron en este caso con el avatar y me vine para acá para un parque que se llama club drive club de club drive y esto queda en dulú y la verdad es que pues me pare me provocó sacar la bata aquí y esto es lo que vamos a intentar ver los vuelos, pude cortar unas imágenes interesantes que espero compartirlas contigo pues que hice varios vuelos interesantes un parquecito pequeño muy interesante que vas a ver que hice un recorrido de avión es un parque pequeño hice un pequeño recorrido tuve la oportunidad de poder hacer algo aquí muy interesante lo vas a ver en la imagen del control primero que me sigo me sigue gustando el tema de la maniobrabilidad con los árboles con el motion control me pude meter en medio de los árboles en medio de todo me gusta mucho eso en medio de columpios en medio del parque la verdad que me gusta mucho esa parque y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Como siempre mostrándote vuelos, vuelos que estoy haciendo con los drones en distintas partes de Georgia, próximamente estoy viendo a otros lugares y de verdad que espero que los disfrutes porque los comparto con la única intención de que los puedas tú también compartir. ¡Gracias por ver! 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 ver un poco lo que es el modo sport la parte más rápida vas a notar un poco la diferencia de hecho hay imágenes similares voy a tratar de ponerte la una al lado de la otra para tener que una es más rápida que la otra y todo se hizo en un campo de fútbol en un campo abierto de fútbol que está en la ciudad de Limburg en Georgia yo viví ahí durante muchos años de edad que conoció este parque y me gustó mucho hago todo esto porque siempre todos los fines de semana hay que tratar de hacer algo porque yo hago estos pequeños ejercicios para tu poder ir ganando prácticas y luego vas a ir al paisaje porque obviamente vas a estar mejor vas acostumbrado con la mano te cuento que el tema del control no es una cuestión de agarrar un control y ya darle me ha costado me ha costado tener que llegar a este punto y quiero seguir subiendo en el punto de confianza con el control y el drone para poder seguir volando y llevándote a compartir cosas buenas y gente dale like activa la campanita es gratis comparte este vídeo dejame tu comentario que te pareció y compartamos cosas buenas ya tú sabes